Bueno, en primer lugar, yo me llamo Víctor Flores, soy de acá de Tomina, pero a mí con él es Potrer. Bueno, a mí me gusta realmente música. Yo aprendí desde 12 añitos, cuando estuve en la escuela, ya presentaba con Horacevix así, pero después un tiempo le dejé, entonces de nuevo a unos 10 años, le alcé mi charanguito después, le dejé otra vuelta así, por motivo de trabajo, tal vez no hay mucho apoyo, no. El día que yo me mueva, no me claves con el clavo, el día que yo me mueva, no me claves con el clavo, clame con tus besos, con tus besos de tus labios, clame con tus besos, con tus besos de tus labios. Gracias por ver el video. Al barrigo un poco y cito, un mañerino y un bisquecito. Al barrigo un poco y cito, un mañerino y un bisquecito. Decí en un alma juntando, un charnaco y un bisquecito. Decí en un alma juntando, un charnaco y un bisquecito. ¡Eso, bueno! 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 no lo soltón, caran. 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 No lo soltón, caran.